Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, buenos días, ¿cómo están? Espero que no se nos cansen en este recorrido Catequético sobre la oración Hoy tenemos un día espectacular y un lugar más que espectacular Estamos en el Santuario de las Bienaventuranzas En el Monte de las Bienaventuranzas Voy a mostrarles con mi super mapa tecnológico El mapa tecnológico segundo, no el primero A ver si se ve bien, no sé porque hay reflejo Me dicen si se ve bien, por favor Aquí está el Mar de Galilea, tiene forma de corazón Aquí está nuestra base, Magdala, hemos subido por aquí Y hemos subido a esta parte, esta parte en frente al Mar de Galilea Que es el Monte de las Bienaventuranzas No está señalado aquí Pero está aquí entre Cafarnaún, Genésaret, el Monte de las Bienaventuranzas Al lado de Corazín, muy cerca de Magdala Y en la así llamada Milla Sagrada Milla Sagrada entre Bethsaida, Cafarnaún, el Monte de las Bienaventuranzas Y la multiplicación de los panes y de los peces Y el primado de Pedro ¿Dónde estamos? Me importa muchísimo que me entiendan esta introducción Aunque sea muy breve Voy a repetir un poco algo que ya dijimos En alguna de las peregrinaciones virtuales pasadas Pero ahora es pertinente Me parece importante El Evangelio de San Mateo Quiere presentarnos Quiere demostrarnos Que Jesucristo es el nuevo y definitivo Moisés San Mateo escribe a judíos Y por lo tanto su mentalidad, su referencia, sus ejemplos Son todos relativos al Antiguo Testamento y al mundo judío Esto es importantísimo Es la intención de Mateo Mostrarnos que Jesús es el nuevo y definitivo Moisés ¿Por qué? Porque cuando muere Moisés La Sagrada Escritura deja una ventanita abierta Y dice murió Moisés Nadie sabe dónde está su tumba Pero vendrá otro profeta Vendrá otro que no pasará Y ese otro profeta es Jesucristo Y Mateo en su Evangelio lo va a mostrar Entonces Estamos en el monte de las bienaventuranzas Así como Moisés subió al monte Sinaí Jesús sube al monte Así como Moisés fue a hablar con Dios Y habló con Dios Y habló con Dios cara a cara durante 40 días y 40 noches Antes de recibir la ley y la alianza Jesús viene al monte Jesús viene al monte a orar Ora con Dios Antes de transmitirnos la nueva ley La nueva ley La buena nueva El Evangelio Su Evangelio Su ley No la de Moisés Sino la suya Como nos dirá luego El Evangelio de San Juan también Entonces aquí una figura primordial Es Moisés Es el contexto del Éxodo Y no solamente las leyes o las bienaventuranzas Las bienaventuranzas ya lo dije una vez aquí Es esto Los mandamientos de la ley de Dios son negativos Es decir Hay una carretera Y en esa carretera te están marcando los límites Dicen No te vayas por acá porque te caes No te vayas por ahí porque te desbarrancas Te marcan los límites Los mandamientos Las bienaventuranzas dicen Dentro de esta carretera Acelérale lo más posible Acelera, camina, corre Este es el camino Entonces se complementan Los mandamientos Y las bienaventuranzas Se complementan En lo que es la vida moral Del cristiano La vida moral Del seguidor de Jesús La vida moral De quien tiene sus raíces En la revelación de Dios Pero un aspecto Que normalmente aquí nadie dice Los guías llegan Y te enseñan Y te explican Las bienaventuranzas Las bienaventuranzas Y las bienaventuranzas Un aspecto que nadie subraya Y a mí me encanta subrayarlo Es que este es el monte Donde Jesús subía a orar Noches enteras Aquí al pie del monte A tiro de piedra Ante comillas Está Cafarnaún Ahí vivió Jesús Los tres años De su vida pública Y con mucha frecuencia Dice Jesús Se iba solo Al monte A orar Entonces Cuando Jesús aquí Nos va a dar El sermón De la montaña Que es como Un compendio De todas las enseñanzas De Jesús Sobre la buena nueva La nueva revelación El sermón De la montaña Lo está haciendo Donde él reza Y uno de los elementos Que nos dice El sermón de la montaña Es la oración Recen Orad Vigilad Y orad Lo dice Reiteradamente Jesús aquí Entonces No solamente Es su ejemplo Y su vida Sino también Es su enseñanza Por eso Venimos hoy aquí A modo de introducción He dicho todo esto Vamos a hablar A nuestra catequesis Que nos dice El Padre Nuestro Es un compendio De todo el Evangelio ¿Por qué? Porque son Todas las enseñanzas Del sermón De la montaña En forma de oración Es hermosísimo Como Al final de cuentas El Evangelio Y la vida cristiana Es simple Si nosotros Queremos entrar En los vericuetos De mil cosas Nos podemos perder Con facilidad Pero si queremos El Evangelio La vida cristiana La vida de la Iglesia Es simple Y aquí La nueva ley De Cristo Su ejemplo Y el Padre Nuestro Se compaginan En una unidad Preciosa Y maravillosa Vamos a buscar Un rinconcito Por aquí Para tener Nuestra catequesis Que es precisamente La explicación De esto Es el artículo 1 De esta segunda sección El Padre Nuestro Es un compendio Del Evangelio Es una síntesis De todo el Evangelio En forma de oración De esta segunda sección De esta segunda sección El Padre Nuestro Donde Jesús nos proclamó en síntesis todo su Evangelio, toda esa buena noticia de salvación que nos regaló y nos la regaló muy especialmente en el Sermón de la Montaña, en este sermón, capítulos 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo. Dice así Tertuliano, que es uno de los padres más famosos y más eruditos de la antigüedad, Tertuliano. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió, pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Tertuliano, estamos hablando del tercer siglo, sintetiza, expresa lo que la Iglesia está viviendo. Dice cualquier oración podemos presentársela a Dios, presentársela con amor, con confianza, pero siempre tiene que ir precedido por el Padre Nuestro porque es una síntesis del Evangelio. El Evangelio explicado, el Evangelio predicado, el Evangelio vivido. Viene pues un primer párrafo que dice Corazón de las Sagradas Escrituras. Y aquí es San Agustín el que nos va a hablar, estamos en el siglo V. Pinto, después de haber expuesto cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye. Recorred todas las oraciones que hay en la Escritura y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Fíjense, San Agustín que tenía una mente excepcional y que en sus catequesis y sus homilías predicó sobre toda la Sagrada Escritura, nos dice Recorré toda la Sagrada Escritura, no vais a encontrar una oración similar en toda la Escritura como la oración dominical. Nosotros tenemos un concepto medio equívoco de dominical y quiero aclararlo, aunque lo dice después el Catecismo. Dominical no se refiere al domingo, se refiere al domini, domini es del Señor. Misa dominical es la misa del día del Señor. Entonces es muy importante que nos quede claro este concepto. Domini del Señor, dominical del Señor. Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumple en Cristo. Cristo es la cumbre, la cima de toda la revelación de Dios y el cumplimiento. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. Está en el centro del Sermón de la Montaña, es decir, en el centro del cumplimiento de toda la Escritura. En este contexto se aclara una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. La oración dominical es la más perfecta de las oraciones, nos va a decir Santo Tomás de Aquino. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. Santo Tomás de Aquino, seguramente la mente, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, descubre que el Padre Nuestro tiene siete peticiones y que están en orden de importancia. Él dice lo mismo de los mandamientos. Los mandamientos no están aventados así a la buena de Dios. Los mandamientos están en orden de importancia. Y dice Santo Tomás de Aquino, ese orden de importancia va llenando, por así decir, todos los huecos de nuestra alma, de nuestra afectividad. El Sermón de la Montaña es doctrina de vida. La oración dominical es plegaria. Pero en uno y otra, el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. Por aquí hay un loro que quiere darnos catequesis. Jesús nos enseña esta nueva vida por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Fíjense qué hermoso. Hay unos vasos comunicantes entre la vida y la oración. vida cristiana, oración intensa, recta oración, recta vida cristiana. Por eso son patas de la misma mesa. Y entre todas las cuatro patas sostienen la mesa. La oración del Señor. La iglesia, desde el inicio, aquí nos habla la dida G, o sea, la enseñanza de los apóstoles, la primerísima expresión de la enseñanza de los apóstoles, nos habla de esta oración como la oración del Señor. La expresión tradicional, hay un loro, yo creo que no está de acuerdo con mi catequesis, no lo sé. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Es la oración que Él hacía y Él nos la expresa y Él nos la enseña. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Fíjense, en Jesús se encuentra lo que el Padre nos enseña y nos quiere dar y revelar y las necesidades que nosotros como hermanos queremos expresarle al Padre. Como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en Él se encuentran estas dos dimensiones, estas dos direcciones de la oración. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, como loro. Acá tenemos un maestro de lo que no tenemos que hacer. Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña a los hijos, nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros Espíritu y Vida. Fíjense qué hermoso. Jesús no solamente dice, aquí está esta oración, repítanla como loros hasta que se cansen. Nos da a su Espíritu para que hable en nosotros a través de esas palabras. San Pablo nos lo dirá que Jesús nos ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. El Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu. Ya dijimos que el Hijo, como verdadero Dios y verdadero hombre, es el que comunica la oración de Dios hacia nosotros y nos la da, nos la expresa y de nosotros, de nuestros sentimientos y nuestras necesidades hacia Dios. Pero no basta. Eso está expresado en palabras. Esas palabras tienen que tener un Espíritu y ese Espíritu es el Espíritu Santo que anima y explica en nuestros corazones la oración que le decimos a nuestro Padre Dios. Segundo, oración de la Iglesia. Este párrafo es precioso. Nos habla sobre todo de la liturgia y de los sacramentos, la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu que les da vida en el corazón de los creyentes ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor tres veces al día en lugar de las 18 bendiciones de la piedad judía. Los judíos devotos y piadosos debían recitar 18 bendiciones al día. En cambio, el cristianismo desde el inicio va a recitar tres veces al día el Padre Nuestro. Esto simplifica, de algún modo, hace más sencillo, más filial la oración porque se dirige al Padre. Primera cosa. Segunda cosa. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. Nos va a decir aquí San Juan Crisóstomo. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos porque Él no dice Padre mío que estás en el cielo sino Padre nuestro a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. En todas las tradiciones litúrgicas la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino. Esto es muy interesante. En todas las tradiciones litúrgicas el Padre Nuestro está en un lugar preponderante, importantísimo, central del oficio divino, es decir, de la plegaria y de la oración que toda la Iglesia dirige a Dios Padre. Este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y aquí nos va a explicar el catecismo como el Padre Nuestro es parte fundamental de nuestra iniciación, es decir, de nuestra inserción en la Iglesia. Ustedes ya saben que en la Iglesia hay dos términos para hablar de la iniciación cristiana. Uno es catecúmeno. Catecúmeno es el que se está preparando para recibir el bautismo. Catecúmeno es un periodo, implica aprender las verdades, implica empezar a vivirlas, implica conocer a la Iglesia, inserirse en una comunidad cristiana, etc. Catecúmeno es la persona, catecumenado es el periodo de preparación para recibir el bautismo. La cuaresma, por ejemplo, para muchos, muchos hermanos nuestros ha sido o es el periodo del catecumenado. Van a ser bautizados el día de Pascua. Precioso. El otro término es neófito. Neófitos son los que ya recibieron el bautismo o acaban de recibir el bautismo. Catecúmenos y neófitos. Es interesantísimo notar que en la historia, en la tradición de la Iglesia, la mayoría de las catequesis sobre el Padre Nuestro están dirigidas o a catecúmenos o a neófitos. Es decir, está ligada fuertemente al inicio y a la consolidación de nuestra vida cristiana a través del bautismo, a través de la confirmación, a través de la Eucaristía, los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, dice así, en el bautismo y la confirmación la entrega de la oración del Señor significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Cuando hablamos de entrega tenemos que recordar siempre el término tradicio, la entrega, la tradición, la Iglesia entrega al que va a ser bautizado, la entrega, le encomienda el Padre Nuestro la oración a Dios. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra de Dios vivo aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre. Y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones sus oídos sus labios en todo su ser filial. Fíjense que hermoso está hablando de los diversos aspectos del rito del bautismo la bendición de los labios del pecho de los oídos el éfeta de los oídos en el bautismo estamos aprendiendo y estamos recibiendo el sello sacramental el sigilo el carácter sacramental lo estamos recibiendo para que quede en nosotros la marca indeleble de que somos hijos y que como hijos podemos dirigirnos a nuestro Padre Dios. Por eso la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y a los neófitos. Cuando la iglesia reza la oración del Señor es siempre el pueblo de los neófitos el que ora y obtiene misericordia es decir es el pueblo de los que hemos sido bautizados somos hijos en el hijo. Mientras veníamos aquí una de nuestras camarógrafas Majo que ustedes no conocen mucho está detrás de la cámara hizo una oración muy hermosa Dulce Madre no te alejes pero me la cambió porque yo la aprendí tu vista de mí no alejes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes en plural ella la puso en plural perdón yo la rezo en singular mi me no te alejes de mí ella dijo Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes me parece precioso porque refleja este espíritu de hijos y de familia por eso el Padre nuestro nadie puede decir Padre mío me excluyo me excomulgo de la iglesia y me dirijo a Padre como si fuera mío exclusivamente mío es Padre nuestro que hermoso que Jesús en dos palabritas nos dijo tanto 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 somos hermanos somos familia y nuestro Padre es Dios y es Dios de todos en la liturgia eucarística seguimos con los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo confirmación eucaristia la oración del Señor aparece como la oración de toda la iglesia allí se revela su sentido pleno y su eficacia situada entre la anáfora oración eucarística y la liturgia de la comunión recapitula por una parte todas las peticiones e intenciones expresadas en el movimiento de la epíclesis en la epíclesis oración plegaria eucarística oramos por los vivos oramos por los muertos oramos por el Papa por nuestro obispo por los presentes por los ausentes y todo eso llega termina aterriza entre comillas en la oración del Padre Nuestro por otra parte llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental va a anticipar en la eucaristía la oración del Señor manifiesta también el carácter escatológico de sus peticiones ya lo habíamos mencionado ayer carácter escatológico es decir una sana tensión que nos lleva a la esperanza del tiempo futuro a la venida del Señor al último tiempo a nuestra salvación eterna es la oración propia de los últimos tiempos tiempos de salvación que han comenzado con la infusión del Espíritu Santo y que terminarán con la vuelta del Señor las peticiones al Padre a diferencia de las oraciones de la antigua alianza se apoyan en el misterio de salvación ya realizado de una vez por todas en Cristo crucificado y resucitado fíjense todas las oraciones del Antiguo Testamento por bellas que sean son oraciones como ancladas en el tiempo en la hora en lo que está pasando en lo que necesito mientras que la oración del Padre Nuestro nos abre también al final a la eternidad a la venida última de Cristo y eso se expresa muy bien en la liturgia en la colocación que el Padre Nuestro tiene en la liturgia termino de esta fe inquebrantable brota la esperanza que suscita cada una de las siete peticiones si las siete peticiones y el Padre Nuestro tiene el sello indeleble de la muerte y resurrección de Cristo es Él que garantiza de una vez por todas con su misterio pascual el valor de nuestra oración la eficacia de nuestra oración y la certeza de que es escuchada por Dios estas expresan los gemidos del tiempo presente este tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos la Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados hacia la venida del Señor hasta que venga Maranatá ven Señor Jesús que hermoso con esa palabra termina la revelación de Dios termina la Sagrada Escritura en el Apocalipsis y de algún modo la colocación litúrgica del Padre Nuestro en la celebración eucarística nos está enviando a la misión con la esperanza de llegar al último tiempo de llegar al encuentro definitivo con el Señor repito el título de este de este párrafo el Padre Nuestro es una síntesis brevísima de todo el Evangelio que hermoso decirlo aquí en el monte de las bienaventuranzas podríamos meditar las bienaventuranzas y el Evangelio en paralelo los mandamientos las bienaventuranzas y el Padre Nuestro en paralelo y veremos que hay una unidad una armonía una simplicidad entre el Antiguo Testamento Moisés el Nuevo Moisés y los dos nos dice el Evangelio pasaban noches en oración hablaban con Dios cara a cara por eso el valor de la oración está no solamente en que Jesús lo enseñó Jesús lo vivió no solamente en que Moisés enseñó a orar e intercedió por su pueblo sino que él oraba oraba tanto a Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo ojalá queridos amigos queridos peregrinos que también en nuestra vida cristiana nuestra oración sea hablar como dos amigos hablan entre sí nos vemos mañana que Dios los bendiga nos encomendamos rezamos unos por otros Música Gracias por ver el video. 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 ¿Qué nos encuentra cuando estamos en tu ausencia? Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enseñanos a amar para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enseñanos a orar Enseñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Como el dominio ¡Gracias por ver el dominio! ¡Gracias por ver el video!